Gerardo, felicitaciones, tres puntos muy importantes para el equipo. Sí, la verdad que sí, buscamos por todos lados poder ganar, lo hicimos, mantuvimos el arco en cero, que eso también es importante, y ahí estamos otra vez en la pelea. Felicitaciones a usted por intervenciones muy importantes para mantener el arco en cero. Muchas gracias, pero bueno, una vez más el equipo trabajó en conjunto y eso creo que es muy importante para todos nosotros. Bueno, Gerardo, muy importante el hecho de que la afición nos esté acompañando, nos esté respaldando aquí en Palo Grande todo el tiempo. De eso nunca hay duda, estemos como estemos siempre la gente viene a alentarnos, así que le agradecemos, tenemos que estar todos juntos para poder llegar al objetivo que es entrar dentro de los ocho. Es un paso muy importante para acortar el camino hacia la clasificación. Sí, importantísimo, creo que lo necesitamos, los otros partidos lo hemos buscado por todos lados y no lo hemos conseguido y hoy pudimos sacar un buen resultado. Felicitaciones, gracias. Muchas gracias.